Yo sabía, yo sabía que esto iba a pasar. Ahora algunos dicen que somos de la AAA. Se olvida que ellos son de la AAA. Son alcahuetes, con el apriete persiguen a los compañeros. Y además abandonan, abandonan al pueblo trabajador. ¿Quién es más de la AAA? ¿Los trabajadores o este gobierno que no escucha? Le decimos al señor gobernador que aprenda de la UNTER. Que haga como hizo la UNTER. Se desprendió del lastre. Expulsó al traidor. Que haga lo mismo. Que eche al ministro Mango. Porque eso es inservible. No pudo aplicar las políticas de nación. Ahora se va a llorar al ministro Cilioni. Que fracasó todo lo bueno que hizo. De esa mirada autoritaria. Así que le decimos que para los trabajadores Mango no es ningún interlocutor válido. Que se vaya y este conflicto se destraba con alguien serio que se siente a negociar. Primero, la devolución de los descuentos indebidos de todos los trabajadores. Que se siente a negociar un aumento salarial real para los trabajadores. Que cumplan con todo el pliego y lo que se comprometieron en paritaria. Esta veía laboral. El acortamiento. El dominclador docente. Los concursos idóneos. Ese concurso tramposo que están haciendo desde los supervisores. Parece que lo único mejor que hay es la bibliografía que viene de nación. Parece que los trabajadores de Río Negro no tenemos experiencia. No podemos pensar. Y por eso resistimos. Un modelo único. Un relato único. La verdad única. Por eso luchamos compañeros. Por eso compañeros. A nuestros regresos tenemos que organizar actividades para mañana. Si podemos entrar a las delegaciones mejor. Radio abierta. Panfleteada. Tenemos que demostrar que la paciencia se está acabando. Que los trabajadores ya estamos dispuestos a luchar. Por eso el 85% de los compañeros pararon en la provincia de Río Negro. Y le decimos a esos represores que nos recibieron recién con el gas pimienta. Digo, muchachos, vayan más al gimnasio. Porque vamos a volver con más fuerza. Y que se abra la puerta del gobierno. Porque los trabajadores estamos dispuestos a luchar. Le decimos al gobernador que se apuren con mocar a los trabajadores. No vayan a hacer cosas que también después se tengan que ir. No somos destituyentes. Pero queremos que gobiernen para los trabajadores. Que gobiernen para las comunidades educativas. Que mejoren las producciones de Río Negro. Que tengan en cuenta las opiniones, las propuestas que tenemos para mejorar la educación de nuestros hijos. Fuerza compañeros. No nos dejemos intimidar. Estamos dispuestos a luchar. Adelante. Mucha fuerza y sigamos. Sigamos sosteniendo la lucha. Codo a codo. Con otros sectores. Convocamos y agradecemos a los compañeros de ATE. Que esta es una lucha de conjunto. Y cada vez seamos más. Más compañeros que estemos en la calle. Acá. Acá nos quedamos para buscar respuestas compañeros. Más 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 compañeros. Bueno, hasta ahí la palabra de Mario Floriani. secretario general de la UNTER a nivel provincial en lo que era el cierre del acto que se realizó este mediodía en ese mismo acto Floriani convocó a los delegados para ver cómo se le daba continuidad a la jornada de protesta de hoy Claro, y esto era cerca del mediodía, pasado el mediodía a la una de la tarde, después de los lamentables disturbios frente a casa de gobierno y a las cuatro de la tarde los representantes de los trabajadores se hicieron presentes en la Secretaría de Trabajo también en el centro de Viedma, teniendo en cuenta que habían sido convocados para esa hora cuando llegaron, encontraron la Secretaría de Trabajo cerrada y otra vez presencia policial en la puerta cuando los representantes de los trabajadores comenzaron a intentar un contacto con las autoridades de la Secretaría de Trabajo específicamente con Troncoso, el secretario de Trabajo a nivel provincial les contestó telefónicamente que no los iban a poder recibir porque no había, digamos, la otra parte no estaba presente las autoridades del Ministerio de Educación entendemos que a quien esperaban es a Marcelo Mango porque el resto de los funcionarios han renunciado y que por eso no podía recibir a los trabajadores se hicieron presentes otros manifestantes, digamos, de la UNTAC ya no solo los paritarios que eran los que habían ido a las cuatro de la tarde tratando de recibir alguna respuesta e intentaron ingresar allí a la Secretaría de Trabajo también ahí hubo una situación compleja que hizo que se terminara con una puerta rota y estuvimos allí, conversamos con Marcelo Nervio el secretario adjunto de la UNTER que nos cuenta, ¿eh? cómo, digamos, cómo interpretan cómo creen que puede continuar el conflicto después de esta negativa a la reunión que tenían expectativa se concretara en la jornada de hoy Después de haber ingresado a la Secretaría de Trabajo nos comunicamos nuevamente con Troncoso le manifestamos que estábamos dentro de la Secretaría de Trabajo que estábamos esperando que nos atendiera y lamentablemente, bueno, Troncoso respondió que nos quedáramos nada más que él iba a ver lo que tenía que hacer que obviamente no tenía respuesta a lo que le estábamos reclamando lo cual, bueno, termina ratificando ese rol que tiene, ¿no? de transmisor de todas las decisiones que toma el gobernador de la provincia pidiéndole permiso al Ministro Mango a ver si puedo no recibir a los trabajadores lo cual nos parece una barbaridad ¿Se hubiese logrado algo siendo recibidos por las autoridades de trabajo sin las autoridades de educación presentes? Yo creo que sí yo creo que sí por lo menos me parece que haber demostrado que la Secretaría de Trabajo tiene la plena voluntad de darle apertura al diálogo digo, hemos participado en varias reuniones cuando las puertas nos abrían y este Ministerio, esta Secretaría de Trabajo permitió el ingreso en ningún momento esa respuesta fue con violencia todo lo contrario siempre dejamos por escrito lo que pretendíamos lo que queríamos hacer pero creo que ya hoy cuando las puertas se cierran y todo depende de un gobierno ausente de un Ministerio que no está ni siquiera en la provincia de Río Negro realmente es muy grave creo que hay mucha bronca mucho malestar de muchos compañeros que, bueno aquí en la Secretaría de Trabajo muchos querían directamente seguir permaneciendo había otros sectores que decían bueno, ya está esto se hizo lo que se tenía que hacer habrá que seguir con el reclamo en otro ámbito pero realmente hay mucha, mucha bronca mucho malestar de los trabajadores ¿qué pasó acá en la puerta de la Secretaría? bueno, obviamente obviamente la puerta de la Secretaría estaba cerrada y lo que se hizo fue forzar el ingreso a la puerta de la Secretaría y se ingresó hasta el hall de entrada obviamente no quisimos ingresar más porque el tema era manifestar en función de que los trabajadores estamos dispuestos a ingresar y si quisiéramos podíamos ingresar mucho más allá creemos que tenemos que preservar a trabajadores no queremos tener enfrentamiento con la policía de hecho acá en la Secretaría de Trabajo no hubo ningún tipo de enfrentamiento con la policía y no pretendemos que nadie salga lastimado ni un trabajador ni un funcionario pero sí queremos que se deje de ignorar a los trabajadores me parece que es hora que este gobierno deje de ignorar a los trabajadores bueno, gracias Marcos gracias a ustedes